Y bueno, aquí estamos en directo, en el canal de Milo, y nos encontramos viajando hacia un lugar que no me acuerdo el nombre, se llama Jarabacoa, en la zona norcentral del país, donde está la montaña más alta de República Dominicana. Y es donde Dios descansa. Donde es Jarabacoa, dicen ellos que Dios está en toda parte y descansa en Jarabacoa. O sea que hoy el que quiera tener una cita con Dios, solamente tiene que ir ahí en la tardecita, cuando él abre su hamaca y ahí descansa, en Jarabacoa. Bueno, pues este gran personaje es Jean Valberto, es el director de la ONU, que se llama PPS, República Dominicana, y pertenece a las Naciones Unidas. Y es donde estamos ahí y vamos a hacer algún trabajo. Y bueno, nos dirigimos hacia Jarabacoa, bueno, él sabe hacer desde la planta hasta el producto final, el cacao puro y duro. Y yo me mareo, aquí llevamos, aquí llevamos, cacao hecho en casa. Yo me mareo y un cacao haciéndolo, pero él sabe hacerlo muy bien. Sabroso. Que no estás haciendo un anuncio. Buenazo, buenazo. Bueno, como ves, sí todo el rato, o sea, aquí se te va el estrés, se te queda en uno, porque todos son uno aquí. Y es increíble como aquí, pues poco a poco, te vas dando cuenta de que el tiempo va más lento, de que todo va más lento, de que la frecuencia del planeta aquí es otra cosa. Y bueno, y... Y nada, ya estamos aquí yendo de viaje, están aquí al lado, pues eso, casi la selva, las montañas, este es el recorrido que estamos haciendo, y aquí veis un montón de, de todo, de hierro. Aquí lo interesante, lo interesante, como veis, las motos van al revés. Sí, aquí se permite todo. Se permite, lo que no se permite aquí, no se permite en ningún sitio del mundo. Eso es así, eso es verdad. O sea, que mire, si hay bicicletas al revés, esto es así. Esto es la autovía que vamos a hacer. Sí, la autovía del norte, o la autopista Duarte, que va, que conecta Santo Domingo con Santiago, que es la segunda ciudad más importante de República Dominicana. Aquí estamos cruzando el puente del río Yuna, que es uno de los ríos más importantes de la República Dominicana. Ahora tiene poca agua, porque estamos en época seca, y es el que suple de agua para la producción de arroz del país, donde con esa agua se produce más del 40% de la producción arrocera de República Dominicana. Muy bien, Humberto. Bueno, como ves, si hay en la moto, mire, hasta el randito. Sí, bueno, allá en la montaña no lo vamos a agarrar, pero allá hay un letrero. Sí, es verdad. Sí. Como en Fuyera, allí, en Valencia. Exacto. Se dice aquí que son letreros políticos, y al que ponen ahí, por lo general, gana las elecciones. Ah, qué bueno, porque... Por aquí pasa, vamos a decir, que 30% de la población dominicana. ¿Y los portadores que han tenido que subir a hacer el letrero, qué? No, bueno, sí. Es que... No hay duda de la historia, porque están... ¿Qué están a mil metros de altura del letrero? Está como a 600, 700 metros. Sí, yo no creo que llegue a mil, no, pero más o menos 700 metros. De cargar Waze. Los niveles del marco. Sí. Esta es una zona húmeda, por acá es como la entrada de los vientos alicio, que son los vientos oceánicos, cargados de humedad. Y en esta zona debe llover por lo menos 300 días al año. Ajá. Sí. Y son como las primeras montañas que se encuentran los vientos, y entonces forman las nubes, y ahí se forma esa precipitación, esa lluvia. O sea, que aquí el ciclo del agua va más rápido. Sí, así va más rápido. Eso es así. Muy bien, pues nada, chicos. Estamos casi cinco minutos ya. Bueno, ya son cinco minutos. Yo os he prometido que los vientos sean más largos, para que no haya la sensación de que esto lo estamos pasando bien. En fin, chicos, hemos llegado a Papolo. A Papolo y vamos a papolear un poco. Vamos a papolear un poco. Eso es así. Bueno, lo podéis buscar en internet, Papolo, y yo no os voy a decir qué es. Ya, Papolo es un lugar exquisito para... Comer. Comer. Bueno, y lo está enseñando. Venga, buenos días, y mañana seguiremos con el diario de Robert de Milo, y veremos qué nuevas cosas, qué nuevos sentires, qué nuevas energías nos trae este país, que bueno, para mí es increíble que exista. Y existe porque Dios ha querido, y además porque descansa aquí. Así es. Muy buenas. Pásala bien.